Vecinos de la colonia Alfredo del Mazo en Ixtapaluca alzaron la voz ante lo que calificaron como negligencia municipal ante la falta de atención en arreglo de un bacho ubicado en la intersección de la avenida Corralejo con la calle Zaragoza. Según residentes entrevistados, este agujero en el pavimento ha sido ignorado por más de dos años, convirtiéndose en un peligro latente que ha provocado varios accidentes en la zona. Pues mira, esta situación ya tenemos cerca de como dos años, hemos ido a reportarlo a la delegación y todo y pues no, dicen que nada más van a pasar el reporte pero pues no nos ayuda, no nos manda nada. Entonces ahorita pues ya el hoyo ya está más grande y aparte pues queremos que lo vengan y lo tapen, ¿no? Porque igual aquí pues ya esta calle la agarran como calle principal, pasan camiones pesados y la verdad es que esto está muy feo. A pesar de los múltiples informes presentados por los vecinos, señalan que las autoridades locales no han tomado medidas para reparar el bache, lo que ha generado una creciente preocupación entre la comunidad debido a que hay personas que lo utilizan como depósito de basura. Ha habido últimamente, la gente tira basura aquí ya como en un basurero, principalmente en esta toma de agua, esto es una toma de agua. Entonces ya la verdad nos vimos afectados todos los vecinos, nos vimos en la necesidad de poner estas llantas, poner tabiques, porque la verdad pues si son muchos los carros que pasan aquí, ha habido muchos accidentes, como pueden ver no hay ni un semáforo, no hay un tope, no hay nada. El tope que está ahí pues está más antes de la calle, pero acá de este lado no hay tope, ni mucho menos de este. Entonces lo que nosotros quisiéramos es que nos apoyen. Ante el desinterés de las autoridades de Ixtapaluca, los vecinos se vieron obligados a colocar llantas alrededor del bache para prevenir accidentes en la zona. Sin embargo, esta medida improvisada no soluciona el problema de raíz. Además, los residentes señalan que esta oquedad se conecta con la red de agua potable, lo que aumenta el riesgo de daños y problemas adicionales en el lugar. Un desastre que hay, pues es una toma de agua que para nosotros es algo que tiene que tener higiene y este, pues miren, si echan hasta perros muertos ahí y no se me hace justo esto. La verdad no es justo para nosotros, este, porque pues por eso hay tantas infecciones en las criaturas porque el agua está contaminada. Es de señalar que sobre la misma vía metros más adelante se encuentran otros baches y coladeras destapadas. Según testigos, estas quejas no son aisladas, ya que se asegura que la falta de atención a problemas de infraestructura básica es una situación constante en el municipio de Ixtapaluca. Por ello piden a las autoridades tomar medidas inmediatas para abordar estos problemas y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos. Mod elementos . ихltos . . . . Gracias.